Wey Te dije que te metas a lo Que pedo Que pedo Giovanni Estaba queriendo unir a ustedes No podía Estamos en partida Pero es que me parecía que me podía unir Porque lo acabamos de empezar No puedo No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡ низ la primavera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nada más veías como mirabas y me seguías güey No traigo ninguno Hola güey Hola güey Desde abajo güey, aquí estás cerca güey Si, si Oh si yo solo traigo una pinche chato y Eeeh pinche te te viene a ayudar güey, mira Vamos a ir Si me la quita el güey, las flaccas No tengo munición güey Ya voy a ir I need high calver Yeah I'm empty Sniper way, ahí está ¿No hay más? Un poco Ah, you sound like a My son, man Cash es inbound How do you Move in position 12 12 ¿Eso lo que dijo? Ya No lo escuché güey Me encontré un hijo Pfff, let's get the Lora No, no Parece que entiende eh Por lo menos habla el morrido Mhmm No, no es mudo Tío Número Número Tío Número 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 Tío 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 Ah, ahorita, si, si Hay unos chingos aquí Un güey que se llama... ¿Cómo se llama? Cresiona ¿Cómo se llama? No se sabe quién es Pero lo han jugado ustedes con él o que? Si, he jugado, es algo, o sea, no es tan bueno ni tan malo, pero... Los logics son bien facilitos con él, güey ¿Quieres un S&G? Sí Small calibre rounds for the taking Ok, tienes que choc Ok? Gracias Si tienes una mía, puedes choc Ok? Ok ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tio, ¿qué tal? ¿Qué? Tio, ¿qué tal? Tio, ¿qué tal? Tio Uh, I don't know what that is Ah, ok ¿Puedes tener mejor que yo, quizás? No, si no sabe... Ah, pues mire, vamos. Campero, por acá. Maje, qué tieso de los dedos, perros. Necesito calentarlos. Qué tieso, apenas me puedo barrer, wey. Así estaba ayer, wey, sí. Limeno, un niño. Uno al inglés, uno al inglés. No. Maje, pero, ves que como para barrer te tienes que apretarle como tres veces el botón ese. Bien raro, siento, ni me barro bien, wey. Qué pedo, vamos a apuchar para allá. Aquí te presto. Master Good Sport. Dale, wey. Mira, vey. Ahí es el punto de rellipo. Por aquí, wey. Master Good Sport. Ya, hombre, si después no aguanta, mejor con crema, tengo un masaje en la noche. Aquí nos ha luciado, nada. Un happy ending. Foto de esta. Mira de cada munición, con... A, me along with the strippers. Cállate tú. Vamos, un loro no más. Gas está en los centros. Ya, ya, me que se me ve los colores de esta mierda, cómo me cuesta, cuando voy a dar, del dinero y el emo, wey. Se me movieron los colores, están claritos, bien claritos, va que no se nota cuando estás pasando, nomás el chaleco, no sé por qué se me bajan y se me suben estas mierdas, yo qué, pija, coraje, ando con eso, güey. Uh, sí, dinero para nosotros. Ah, ahí está Luis, creo, güey. Pues, que se aguante, güey, porque... Ey, qué trance. Es que... Es que, no, ahí está. El guapo es justo en tu cabeza. Hay que limitarme. Dice que viene, ¿qué le dijiste? Que se aguante, porque yo le dije. Dijo que estaba jugando... Sí, dice que estaba jugando ahí. No sé, no sé. ¡Ah! Hay que revivir ahí, vean. Marta, buen lugar. No importa. Allied Cluster Strike, llegando. Tenía bien revivir, man. Vamos, nos deberíamos empezar a mover, güey. ¿Dónde, chiquita? Sniper Rifle, aquí. ¡Ah! ¿Quién hizo eso? Hay que protegerlo, hay que protegerlo. ¡Ah! Metámonos ahí, ahí. ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡Vamos! ¡Folverme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy escondiendo al niño! ¡Jajaja! ¡Estás protegiendo a tu hijo! ¡Que me lo mates! Es que la mujer me escuchó decir ¡Tú no tienes hijos ni verga, ve! ¡Tiene uno! ¡Aquí viene! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí está! ¡Marcalo, marcalo! ¡Por dónde, wey? ¡Suscríbete! ¡No te baje ese! ¡Se ha mamon! Si, el chaval te va a revivir Voy a ver atrás, que no suba nadie ¿Vas a subir por acá, Esteban? ¿Vas a subir por acá? 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 Esteban, te hubiera subido, es un equipo completo ¿Vas a subir por acá? ¿Vas a subir por acá? Aquí están conmigo Pues matalos Aquí en la casa, no los veo, no los escucho ¿Por qué te bajaste? Porque estaba siguiendo a uno, pero ya escuché a otros más Mira, mira, ven Están por donde estoy viendo Si, son dos, son dos snipers ¿Vas a subir, güey? ¿Vas a subir por acá? No, güey, ahí hay snipers Aquí no me ven, güey Aquí estoy cubierto yo ¿Por qué te bajas, güey? Déjalo ahí, ya se le va a acabar al niño No vayas por él, güey Aquí no me ven No vayas por él, Esteban Si, de todas maneras para moverme Aquí no me ven, güey Lo voy a agarrar A mí me va a agarrar el niño, güey El niño me levanta a mí, güey Muévete, síguete, no, 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 síguete Síguete, Giovanni, muévete Mira a este güey looteando Ok, tú puedes mover ahora Ok ¿A dónde te vas a mover? Lo dejé reventado Popo, pick me up Enemy soldier, nearby Aquí arriba, 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 arriba ¿Qué te estoy diciendo? Que lo dejé reventado, güey Pick me up, Popo Pick me up, pick me up Viene, eh, miren pa' aquí arriba Aquí hay uno, güey No mames Losing ground Move it We have one dude above us This is the Goulet Survive this And you get to redeploy Aquí abajo You have to wait for now Mandó placa, Gio Popo, can you drop some play for me? Yes, yes, yes ¿Está abajo? ¿A dónde? Aquí estoy abajo Aquí, aquí adentro, brother Thank you Ah-ah Están en la casita aquí atrás Aquí está, donde está la tienda, güey You win this fight And you return to the front line But if you lose Ahí vez Fight your way out of this Or capture the objective no es nada tonto wey si no pueden no wey pero si tienen que salir de ahi wey i'm good to go y 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 jajajaja ni nada wey por lo menos un van que cagada esa wey si guaputa arriba no me lo logre esconder wey para que puta madre de chingada es mas y es mas de no ser viajese que mate wey si guaputa me estoneo de la espalda me disparo por la espalda y no lo veia que me agarra de frente al carro ay wey que fue eso que se exploto wey o que? no corre perra corre ya no sirve la mierda quedarse por ahi se lo va a tirar hasta ahi adelante esta va a tirar el oro caer aqui no 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 vamos parece que es uno no mas pa parece que solo es uno mira huevos puta uno cuantos hay que hay que hay uno para que hay uno venia del aire no de 25 permanecer te puede durar mucho tiempo el enemigo ganó este battle esta muñeca esta muñeca la cheetah distinta tenemos ind Trud 著 quien cuantos ¡Ey! ¿No es que estaba Luis ahí, güey? No, dije que ya venía, güey. ¡Hiestia! ¡Tiiiiuuu! Güey, ese poco. Nos dijeron que iban a meter a Luis vos. Este síndrome indudable de quererte tanto, ey, ey, ey. ¡Venga! ¡Venga! Y esto... De nosotros, ¿de quién es? ¡Venga! Que me voy a poner... ¡Vamos! A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que le he perdido a todo. Estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. ¡Ey! ¡Ya tenés hambre! ¡No tenés hambre! ¡Estás cantándole eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, esa mamada! Es que ando aquí en la cocina, güey, por eso, eh. ¡No tenés! ¿Eh? ¡Alfred, Alfred, 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 Alfred! ¡Awww! ¡Ah! 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 A funny memory. I'll tell you what was really fun was when me, you and Jacob had to jump off of that scaffolding together. And we were all like attached to each other. You were like sort of sitting on my lap and then Jacob was hugging both of us. And then we basically had to jump off and spin. ¿Wheel's this time to train a bit and we'll be deployed soon? Estevitan. Estevitan. ¿Qué? Verga se están muriendo ahí la verga. ¿Y en wait? ¿Qué pasó? Por eso que le tildaban a ese güey de comunista la otra vez. ¿Quién? Presidente Biden ¿Se está muriendo? ¿Quién dijiste que se está muriendo? Que quiere comprar petróleo a Venezuela, perro ¿Quién es el de este? ¿Presidente Esteban? Daddy Es el presidente gay igual que Esteban Giovanni Ah, este güey se la cree, mira de Hellboy y todavía está el carácter que se parece a él Está mamada Carácter más feo, güey, no Battle Royale Gas está aproximando tu posición, salga a la zona segura Yo todavía no estaba, güey No, si, mamón, esteban como vamos a seguir jugando ¡Shh! ¡Cállese, cállese! Sí, sí salimos ¡Echele ganas, echele ganas! No sabemos si es el plan, güey No se van a ir a la zona, güey Me estiré muy pronto, no llego ¡Vale, va! ¡Echele a la zona, güey! ¡Vale, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Execute all targets in the AO! ¿Qué, güey? Me había andado al puto que tire ¿Qué, güey? ¿Dónde se va? Todo tontito ¿Viste? Eres el único que murió, güey Tomame, acá hay más gente, tontito Obvio Están arriba de mí, güey Y arriba de mí también ¡Ven! ¡Bájate, güey! ¿Tú? ¿Dónde vas? ¡Vente! No hay nadie, güey No mames No Estás bien tonto, güey ¡Ah! ¿Qué te da aquí? ¡Súbete, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Nah! ¡Ya me voy, güey! ¡Esté cubriendo ahí, güey! ¡Arriba de mí! ¡Muévete de ahí, güey! ¡Ahí están, güey! ¡Pero es caro! ¿Por qué percas no marca? ¡Maldita, ser! ¡No! ¡Istos, güey, sí! ¡No! ¡This is the gulag! ¡Survive this and you get to redeploy! ¡The fight has begun! ¡Ten rodeando! ¡You can taunt your enemy with words! ¡Or rocks! ¡I prefer rocks! ¡They are ready to fight! ¡Get ready for justice! ¡Vamos! ¡Fight your way out and you return to the front line! ¡Lose and you're finished! ¡Fight your way out of this or capture the objective! ¡Qué p***! ¡Shut down with your arm! ¡Ambi-deployment! ¡Qué p***! ¡Giovanni, you know I'm not going to leave there right now! ¡Your team mate isn't going to leave there right now! ¡P***! ¡Fight your way out of this page! ¡Majeg! ¡No estás wey! ¡Luch! ¡No estás! ¡No estás! ¡No estás! ¡Vamos a comprar tu background now! ¡No tienes que decir! ¡Vayan a revivir! ¡Si van a ir a revivir! ¡Pero cada quien busca la esa! ¡Majeg! ¡Ahí no se mira ni verga cuando marcaste eso! ¡Estaba para el otro lado! ¡No sea mentiroso! ¡Si! ¡Pero en la pantalla te sale! ¡Majeg! Cuando marcas toda esa mierda! ¡No hay gente! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip1! What? Ya lo mataron, ¿verdad? It's up there a little bit. ¡No, no se la 6mais que estoy viendo yo! Oh, turn around! Oh shit! That is one! Ya, 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 ya tebranded. Tu compañero perdonó la lucha, ahora se vuelve a la base Quiero ir a ayudar, pero con esta armita, te voy a ayudar con esta armita, aunque sea, ¿sí? Como quieras Voy a ir a uno, otro está bien quebrado, y nada más está uno, uno bien con vida No, güey, no, dale Oh, ya está Luis, güey Habían dos más, güey, dos más llegaron ¡Sácame de aquí, güey! ¡Sácame de aquí ya de una vez, güey! ¡Sácame de aquí! ¡Já, já, já, já! ¡Já, já, 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 já! ¡Já, já, 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 já! ¡Já, já, já! ¡Já, já, 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 já! El más de cuando te lo remate, le dijo a mí, estábamos, por el amigo, todos lo llegaron, y los dos me dieron ahí Sí, nada más tenía, nada más uno estaba con Full Health, güey pero eran tres teban y dijiste que era solo uno ya era por eso el que tire el que rompi y el que te digo que yo estaba con toda la salud se salió el imeno mirá ya no confío en el imeno esta fue una la actualidad y el note de que bueno si volviste alojante se quedara con el claridad se fue una luz Already son colores teve los colores Ahora aquí mismo voy a lootear Uy aquí no está looteado Hay tiendas cerca aquí ¡Puedo hacer! ¡Oh wow! Está ligado ¿No? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 C4 güey, C4 para arriba güey, para arriba güey Bien güey Ay mira esa mierda El enemigo ganó esta batalla, pero vamos a volver para terminar la guerra ¿Qué pedo? ¿Todo la falta güey? Ya está güey Chau Ok, ahora está en la 1 de la 1 de la 1 de la 1 ¿Y a dónde estamos? Yo no sé qué pedo con Limeno güey ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a estar haciendo ahí güey? ¿Cómo de qué vamos a estar haciendo ahí güey? Caemos arriba, todavía te estoy diciendo Y cuatro de nosotros salimos de ahí, te tiras con un rando ¿No dijo tu mamá que había hecho más? ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo güey? ¿Cuál es el pedo? Ese es el pinche pedo ¿Cuál es el pedo? Mejor en lugares ¿Cuál es el pedo? Atrás de un huevo ¿Cuál es el pedo güey? ¿Qué no estabas ahí güey? ¿Ya no hizo el mamá? ¿Te vas a salir huyendo el güey? No, 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 no Estás miedoso güey ¿Cuál es el pedo ahí güey? Caer ahí güey Vamos a ver, vamos a ver si en verdad que yo soy el miedoso Te quiero ver ahorita allá atrás No, 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 no Yo no estoy quejando que Te quiero ver ahorita allá atrás Yo no me estoy quejando güey Ay, ay, ay Entonces no chilles, entonces no chilles güey Ahora es el miedoso, está escondido como tú Entonces no chilles güey Entonces no chilles, donde estoy jugando güey Max Ay no, no, no te vayas allí jajaja si esta blanca Yovani, que pedo yovani, que pedo con usted como le va la vida a usted como le trata la vida ya va mala, güey la playa yovani ratenme perros Yo he visto a botado ahorita que se hace un desangos por la pantalla y le meto una galleta estera por el mundo Hostile droppin' into the area! Watch the skies! Déjalo al viejito, boi F*** am I not hit in my shirt, man F*** am I not hit in my shirt, we are playing Training is over, time to see what you've learned Pila p'pila, we are going to pick one Let's go, let's go Oh no, but look, he's already going to cry He's already going to cry, man No, he says to another place He says No, but I want to see I want to see What are you going to see, we? What are you going to see, we? What are you going to see, we? What are you going to see? What are you going to see? Dime Como que si le dejo lava, vete Ay no, PIC no Estamos random Vamos a morir This guy is hot He's hiding below He's hiding below, we That's why I took 3, we I took 3, we I took 3, we I took 3, ask Giovanni No I took 3 No, no No, no, no You are crazy Yes, we Creo que me he quedado ¡Vamos a la primera gente! ¡Aguen a la primera! ¡Aguen a la primera! ¡Aguen a la primera! ¡Soy tu piloto! ¡Vamos! ¡Caió uno más allá adelante! ¡No caí, tirado! ¡No, no! ¡Vadio! ¡Se tiraron! ¡Abajo! ¡Target! ¡Abajo andan Jovanna! ¡Aquí de ahí! ¡Positive ID on the bounty target! ¡Less make this quick! ¡Puta! ¡No lo puedo tirar! ¡Los bajé, los bajé! ¡No lo bajé, yo lo bajé! ¡No, no! ¡Earón, no, no! Este es el gulay, sobrevivir esto y tienes que re-deployar Fight your way out and you return to the front line Lose and you're finished Fight your way out of this and capture the objective Stand by for re-deployment Fight your way out of this and you're in the middle I'm going to go back, I'm going to go back Where are you? Where are you? Where are you? Here they are You want to go back? Good, 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 good The space is a mess but I didn't tell you about it They didn't see you because they followed me I don't want to go back I'm going to go back There's a little bitch I don't know They fell They fell Gas is inbound I'm going to go back 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 Where are you? Where are we? Here's our rally point Left build. Let's fly esta nota bonita es conmigo caro estúpido hay un helicóptero arriba de mi helicóptero arriba de mi ya tenemos para lograr ya tenemos para conseguir para lograr allied cluster strike time's up objective fail me agarraron por la espalda mala pendejo ese madre de mi ya van sus armas ya van sus armas malない hay más gente hay más gente de donde arriba a la izquierda Arriba Es que ellos me dieron verga a mi de atrás Luis Ellos me dieron verga a mi de atrás No, 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 yo no entiendo De que eso que dices tu maje De ahí donde yo estaba maje cuando Que horrible en este sniper este maje Oh shit Es que yo ya tengo para el Lora Deberíamos ir allá, mira a ver Que lo justo va güey Que lo justo va güey Que lo justo va güey Ahí ya Ahí se tiró Esteban, ahí se tiró Esteban Ahí se tiró Esteban, ahí Que lo justo va güey Es yo ya tengo para el Lora güey Me deberían de dar el reto primero güey Me están enlaipeando güey De ahí arriba eh Si hay otro Si hay otro Hasta arriba güey, hasta arriba Estás tú Yo tengo dinero, no le falta un putito Puta madre Puta madre Es que no puedo bajar este maje Tenemos gente a la izquierda Güey, no comas mierda Me voy a comprar un selfie entonces Güey, tienes el dinero o no tienes el dinero güey No No Ah, entonces Punto no dejado Punto no dejado, tenemos gente Puta, ustedes se van de mierda Si Bueno pues ya no vienen persiguiendo Están dos majes Están dos majes Están dos majes Pude Puta, mirada también me tiraron Puta, tormenta de mierda Es bueno que nos maten Están dos majes Están dos majes No puedo llegar por nadie No, ya, ya, ya les llegaron wey, ya te llegaron wey No puedo hacer nada, no hay que ser play y me está disparando el fucking bounty a mi man Es que se dejó muy culo, ya hace rato hubiéramos comprado el oro, hubiéramos ayudado más Bueno Me hubiera servido el selfie, me lo hubiera comprado mejor Ok, para el punto de vista nara Me hubiera servido el juego Tentamos entrar en la zona segura Fíjate, huy aram puta Uyy ¡Mierda! ¡Qué vuelto! ¿Y ahora? ¿Está en el punto de vista? El hombre está dentro. Ralliado aquí. ¡Hostile! ¡Target, justo aquí! ¡Hostile! ¡Contractar con target! ¡Stay aload! ¡Hijo! ¡Esto perra madre! ¿Preguntas? ¿Qué viniste a hacer así yo antes? Ayudarte. Estaban peleando, ¿no? Ah, ¿estás viendo que ni pistola traigo? ¿Te has ido con todos estos locos, no? ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡Ay, hue puta! ¡Si pega, ma! ¿Qué es lo que yo digo? Tu enemigo ha entrado en el gulag, sobreviviendo ganó el re-deployment, tu enemigo está re-deployado, estén listos. Uy, eso está mejor, ¿no? Mendoje, ¿y vos como puta saliste vivo ahora de aquella albergueo, maje? Ah? Que ahorita vas al gulag vos. Yo no había ido al gulag, maje. Por eso como puta saliste vivo de aquella albergueo, vos no estabas ahí con nosotros. Porque estaba... Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ahí donde yo estaba, no me miraban. Kevin check contact. Qué pedo. ¿Qué puedo hacer para revivir? Oh, esa lufa. Voy para allá arriba. Yo voy a aquí, maje, agarrar esta mierda. Adiós. Te quedo. Esténos en casa, bebo. Ya teníamos mirad para el Dora. Si hubiéramos ido con esos, maje, contra el Dora... Lo chingamos, maje. Bueno, yo me bajé a uno, maje ahí. Yo no sé qué pedo de... Maje, yo minti estaba a parar, me paraban, me daban el berga, maje. es lo que te estoy hablando, hubiéramos tenido armas buenas yo por lo menos hubiera tirado uno bueno pero y es que entiendo yo no se donde habría si hubiera habido ahí estaba enfrente de nosotros, no viste que todavía yo iba a despedirles el dinero entonces hubiera ido a tirar el dinero no vengas aquí y vas a morir de nuevo en la lupa, en la lupa si, 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 aquí hay gente no vengas es que va a atropear ese pendejo es mole verga, es un de puta bajes el otro estoy aquí contigo y yo el limeno echale huevos echale huevos están aquí afuera wey, ya lo jodio alguien wey man necesito armas wey tira uno wey donde están marcalos marcalos yo tiré a otro wey, yo tiré a otro uy este wey tenía cuanta feria tenía este no wey ya tengo el lora lo compraron wey, lo compraron donde lo compraron, oh vamos subamos vente limeno si pueden subir guys traigo para el... no para el lora wey, ya lo traigo oh van a irse, ok vamonos giovanni puta pero es que va a estar riesgoso llevar a giovanni en la parte de atras aquí wey yo no tengo... yo busco, yo busco ahorita esperate, yo busco la manera ahorita bueno pues ya me voy a la verga si no tenemos también para el wey vente wey, no te riesgues uy aquí están uno arriba si no está mirando f****** por que no se ue lo dañé wey, una bala wey por si lo quieren matar wey siga escuriendo wey siga escuriendo wey no lo veo wey pero ay, ay, me ayudaron lleve el carro, lleve el carro, Mendoz Lleva el carro, manejate, apúrate. Necesito que vengan, guys. Bájate aquí, Luis. Necesito que apoyo a este objetivo. Ven, 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 ven. ¿Qué diablos? ¿Cómo están los lobis? El enemigo todavía vivo. Repite, el enemigo todavía vivo. Tranquilo, chile, tranquilo. ¿Tú irá el dinero? Mando, voy a intentar derrarte. Voy a derrarte el dinero para levantar a este güey. No sé este güey de donde se vino, güey. Sí, güey. Está tirado para abajo. No, está la caja. Voy a comprar play, entonces. Voy a dejar como dos ahí, creo. Sí, déjame un crecer, unas dos, por favor. Déjame marcártelo, Esteban, a ver si no está play. Gas está cerrando. Relocando la zona segura. No, güey. No está aquí. Es más, se ha venido para allá abajo. Aquí está abajo, güey. Aquí está abajo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí vi uno ahorita, uno de negro. Aquí está abajo. ¿Dónde? Ahí en la casa azul se estaba metiendo. Se están peleando más, yo voy a... Yo me voy volando desde aquí está allá. ¿Hasta dónde voy? Vamos, 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 vamos. Sí, sí, de una, de una, de una, de una, de una. Se cagaron, nos cayó arriba. Marcalos, güey. Ah, me están dando, güey. Es una rata, güey, no sirve. Yohani, salite, güey. Yohani, salite, 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 salite. Buena, güey. Buena, sí, sí, no servía. Hay otro, güey, pero en el segundo piso, güey. Ahí van, van, escaleras, escaleras, escaleras. Ahí, güey. Bien, bien, güey. Bien, güey. Ahí está la tienda por si les alcanza, si no... Buena, mi dinero, mi dinero, aquí queda, güey. Eso, Gio, eso, eso. Sígueme luteando, tú, no te preocupes. Hola, verga, era tuyo, sorry, güey, sorry. Ahorita lo cambiamos, güey. Ahorita lo cambio, güey. No alcanza, no alcanza el billete. No alcanza, todavía. La lupa la podemos seguir haciendo y comprar el logra para él más adelante. Uy, no. Me jodieron, más. En la casita. ¿De dónde, güey? No alcanza de esto a maje, loco. No, güey. No, güey. No, güey, vamos a ver qué pedo. Yo iba para la lupa, mandado, no. Espera a los ahí, güey, hasta ahí, ahí, ahí. Ajá. No, yo. Estás ahí, bien abierto, güey. Allá están, mira, güey. Vamos nomás para la izquierda, güey. Están ahí hasta allá. Están esos güeyes, ya esperándose. No, güey. Están disparando, güey. Es, barra, barra otra vez. Esos güeyes. Están a la derecha, Luis. Aquí van la. Están ahí, muy tranquilos, muy tranquilos, güey. Ponle al lugar, ponle al lugar. Ponle al lugar. Están adelante a la montañita del... Derey wey, Derey compre Oh 25 Ya no me va a seguir jugando ok Derey El de esa respiración F*** 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 Guys, tengo que hacer algo Ya regreso Oh, te vas a ir a jugar con Illusioname, dale pues Ay, ahora No voy a salir, wey, estás loco Ni que fuera bueno el puto Va pues, ya vengo No, 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 no Entonces, ¿qué pedo? Se salió yo, Vanilla Si, güa Se salió, vas a ir jugando No invito a Marlon Marlon me está preguntando No, me invítalo, pues Ahorita le llamo Oh, ¿todo bien está? Está jugando Vanguard Tírate un Rebirth por mientras Lo voy a ir más ¿Esto no? No, no Bueno, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Esteban, ahí está Marlon esperando ya güey, tiene que invitarme Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Preparations done. Time to deploy to the warzone. ¡Gracias! ¡Gracias! …¡The gas is closing on your position! ...Suggests you start running. y entonces hacemos materia oscura si papi yo ya casi llegué dale perdón creo que después van a estar hablando ahí que no lo van a hacer ya tenemos las escopetas en diamantes vamos de primero wey nosotros vamos de primero al escéter morado va primero morado vamos gente vamos gente vamos gente oh f*** uy wey p*** el me mató move to the target area you don't have all day esta vengo wey no vienes manes lo tiré aquí wey si no me los dado wey tengo alguien en frente mío ellos no vienes me ayuden f*** lo va helo lo va helo lo va helo el el lmg here aquí esta pistola arreglada ¿Cuál? ¿Puedo marcharla ahí? ¡Tal de oro! ¿Viene acá en uno o perrín? Dale, perrín ¿Escuchan pasos abajo? ¿Bounty? ¿Qué pedo? ¿No es el Bounty? ¿No es el Bounty? ¿Qué pedo? ¡Estás perdiendo la tierra! ¡Movelo! ¿No puede una? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Está mal! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 1! 2! 1! yo le tiré bombas estaba como escondido ahí! 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 donde! donde! ahí están, wey! Sigue disparando, sigue disparando Ya me ha quedado uno Se trata de contra el nubra, vamos Perrin, volteame por ahí, murió por donde vamos, atrás de ese tubo Atrás Perrin, atrás, ahí atrás de esos, ahí caí No habíamos guiado ¿Qué dinero te dieron? Ya gustamos el hora, con el dinero de todos, espúrense Estoy picada por abajo Mendoza, vení con Mendoza Yo estoy aquí abajo y compré a Esteban Vea a este güey, armarlo ¿Dónde está? Ahí está, ya lo tenemos ¡Cállate abajo, Perrin, aquí lo maté! ¡De volada, güey! ¿Dónde está el bar station? Güey, está aquí, justo aquí El enemy team está matando a ti No se convirtes a este 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 Chilo, bro Friendly Lola, cae en el camino Bueno, estamos f***, entonces Escucha paso, escucha paso Escucha paso Me, 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 me Me están metiendo, me están metiendo Man, no sirve Ahí está, p*** arriba, Gaison Estábamos nosotros ¡P***! Le he logrado que él no era, güey No... Me, 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 me Me, 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 me No, perdón Solo quiero ver si está aquí güey No, no está No, se me gusta, no está No, 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 no está No, perri, voy a comprar para me revivirme Más ahí vas que tengo vida Perri, mamá No le he acabado el El Laura, mirá Todavía sí aquí, Laura, vío ¡Vamos! 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 ¡Buenas más! ¡Buenas! ¡Hustile down! ¡Adiós! ¡No está nada! ¡Hustile! ¡Hustile down! ¡No está nada! ¡Hustile down! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No me preocupes! ¡Hustile down! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A loadout drop inbound! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Vamos! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ... ¡Está bien! ¡Hustile down! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Fadble! ¡Está bien Snowfrey! ¡Ah, es verdad! ¡Esta es el gulag! ¡Survira esto y te encuentras ver el gloria! ¡Esta es una bomba perra! ¡Tántate el enemigo mientras estás esperando! ¡¿Dos balones no te pierdas?! ¿Qué pasa? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Muchas gracias! Me llamo de muerta. ¡Solga! ¡Solga! ¡Ladio! ¡Solga! ¡Solga! ¡Ladio! ¡Solga! ¡Solga! ¡Ladio! ¡Pero no hay un tipo de fruto! ¡Solga! ¡World de la este! Juan Pablo! ¿Como tantas tanto o no? ¿Para qué? Ya, no puedo verte si, pero te puedes ver ¿Se rive por aquí? Se va a largo perro Pari no pari no De ahí perro en el que te marque ahí abajo man Delante frente a su lado Aquí suyo perro De ahí perro perro De ahí perro De ahí perro E también por perro Mataste de madre ¿En el caderno? Sí No hay madre No, no hay más No, no hay más No, se ve, me estaban disparando Los dos, los dos, los dos Los sistema caído ahí No, no hay más Hay caja, hay dinero atrás ¿Para ahí va todo el dinero? A ver qué paquete de fritola que está cargando No, no hay más Yo tengo aquella mierda Yo no creo que llegue ya Todos tienen hue, todos tienen esta hue Oh sí, ahí está ¿Querés que la vaya a traer? Yo voy, yo voy empujada ¿Qué llegas huele? Dentro sí No fue Verga ¿Para dónde vamos a caer? Vivo al menos, vivo, 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 vivo Dale, dale, dale Tiene caer uno aquí enfrente, a la izquierda Una bala Fuck Fuck Ya ahora no me va a poder mover ¿Dónde estás, perro? No me tikjo O no nosTA caer al calor Madre Pero no... ¿C'? ¿Enraba no caer todo el nearby? ¡Mano ya caer el!... ahora no caer al lado! Y payer por que hasta que unas traeremos La cadena... Ahora es que tu senc no me digas no me digas mage aquí a la izquierda abajo aquí estamos nosotros a la izquierda abajo iba a caer en un mage creo que era tiro de la mierda de esto, de la globo era pistola, no los mages andan pistola creo mage, ese tiro de la globo gas is moving in Ahí por no estar dando... ¿Qué es donde están dando reto? ¡Ah, el menos otro! ¡Sipa, rifle, apopo, rap! ¡Found a bounty contract! ¡Forgad, I said anything! ¡No hay bounty! ¡Abajo, maje! ¡Mate a bounty contract! Voy a ir por ahí, ok. ¡Bounty target has been marked! ¡End them! ¡Grab that armor! ¡Shotgun shells are there! ¡Fundir! 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 ¡Move it! ¡Este equipo hacia arriba, ma... ¡Qué pedo! ¡Varga, amigo! ¡Enemy UAV active! Y por puta estos majes han de dos chingos Everyone to the safe zone now Que rica vos te estan disparando a maje Puta madre Puta madre Se nos sirven we no mames Se nos sirven we no mames No 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 I Mames Tiet I Me Tien Let's shoot The Signal He's being apart He's running aáz On repeat Ya esta largo no jodasdas No, que puta, ni un campero Estos mal metidos en una puta casa Man A la puta gente en mi casa, bro You're such a fucking rat, man Fucking shit Fuck this game, man Están ahí, güey, aquí arriba, güey Perreguen, ¿dónde está la lucha? Va corriendo a ratas de mierda Ya va, a tu izquierda Ahí donde tiraste la bomba Si, si ¿Tan arriba o están abajo? Abajo, man No hagas rajas mierdas ¿Tiraste alguno o no? No, man, es que hay armas, no Si quieres venir aquí Te estoy preguntando, no 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 Fija ese pendejo Se le tiene que cerrar la puerta perrita Si no, no va a entrar Cerrarla, de veras al menos cerrarla Vámonos para afuera ya, mejor de un solo Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba ¡No entra arriba! ¿Vas play? Creo que si perrita, creo que hay dos pasos ahí atrás perrita ¡No! Estaba grisado y ahí no giraron Hasta ahorita que se escucharon los pasos desde el maje cuando salieron El de hace rato lo escuche yo, el de que estamos queriendo salir Pero como no me creyeron Es que vos igual a Giovanni que ves cosas Ahora yo igual a Giovanni, no joda Estoy diciendo hay uno arriba, hay uno arriba Disculpanos pues maja, nos perdona Verga Ah pues vaya a chingar allá Ya la verga No, no, no ¿Qué pedo es que te vayas? Aquí hay ahí ahí de bueno güey Yo ya dije, yo ya te lo mandé Ya sé, yo veo, pero como son los que son los Practice lo que puedes, te vas a entrar en el campo en un momento Ya ¡Movement! No, no, no Yo ya estaba en el campo en el campo en el campo en el campo ¡Seglo! No, 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 no. Ahora sí, dime la lucha para estar suavecitas. Melo. Ahora sí la lucha para estar suavecitas. ¿Qué pasa? ¿Las nalgas? ¿Las nalgas? A huevo. Siempre han estado suaves. todo el llano a coste mía ay no, fue que morí primero perra la 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 el Ya la verga Uh I like it Uh Vamos a ponerle presión a ese bounty pues The one Fuck it No fuck it, fuck me de si Vamos, venimos a matar Esperame que, si encontraron a corto alcance Me la tirar al pecho Ya perrimbe, o hasta un UAP Ya pues mierda Jajaja 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 Tira el UAV Tira el UAV Tira el UAV Tira el UAV Listo Ah Está aquí Si Se tiró, se tiró, va para allá Marca el buen lugar Va para allá, va para allá Esperate que aquí hay otro Exactamente Marcado, está listo, marcado Marcado, marcado Marcado, iban a los Marcado, está listo Va a tocar el otro carrer, va para allá Hay otro buen tío, ahí al lejos El es el bounty, el es el bounty Ahorita lo termino No, lo va a revivir, lo va a revivir No te preocupes, no te sientes Voy por vos Mando No hay nada Estoy dentro del túnel ese maje, mejor peleen Uy, me están disparando de otro lado a mi maje Sí, ese maje fue el que me dio por el dejo A ver, no hay maje, que pez, que pez, que p*** ¡Veum! ¡Redidieron ese maje! Sí maje ¡Qué de mierda! Eso pija, no tiene el otro ni no j*** ¡Que salía de historia, a ver! Voy voy voy, sí, yo voy voy Porque Luis no hace nada, güey Eres un hodio, ¿sú? No me gusta, ¿qué quieres que haga? No me gusta, ¿qué es? Es una bala, perra Yo ya tiré el bounty, güey, lo puedes exterminar, güey Es lo que estaba tratando de hacer, disparándole Pero no lo puede bajar Ayúdenme mejor, y menos hablen, y ayuden mejor Güey, bájate, güey, ¿qué estás haciendo ahí, güey? Mamón Y yo No, el que... El que pega es el que está enfrente, güey No, güey No, güey, no, 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 acá hay uno, güey Hay uno más, creo que es otro equipo Es otro equipo, es otro equipo ¿Aquí? Este otro equipo, sí, porque este Dios tiene guay, güey Rhea, aquí había uno Aquí había uno En esta casa, fue el que me hizo pija, mire Una bomba nebulada ha sido descubrida Quédate alerta Una bomba nebulada ha sido descubrida Quédate alerta La mierda, güey El aura, güey, de boleto, güey Qué pedo con ese güey Ahí estaba, güey No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Esta es mi dinero B Dinero? Solo 3 mil necesito 2 mil Nebula 5 bomb detonation image Es mi! Estupido 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 No hay nada No hay nada Nebula 5 bomb detonated En la distancia Y este B Catch money Vamos por el Bounty o que onda? Vamos Está arriba Vamos por una Vamos en el globo ese de mierda Nos tiramos al otro y después al otro Así vamos en cadena me entiendes La pregunta si tiene una gran cabeza Vamos a quejar Ahí sigue además ahí va a campear No te preocupes ahí va a estar en el caretillo 4 plays oficial ¡Impe de leche! ¡Me está invitando Richard! Es el punto de rally He enviado a mis enmajes, es mejor que yo Los tijanos dicen que es enmajejeje El chingón en Warzone dicen enmajeje Dicen quien dije, el solo dije De más ya se tiró como que sabe El chingón que venimos por él Se tiró para más adelante ¿Será que todos se tiraron? Si güey, están comprando el oro Compraron el oro, los perros aquí Ryn como putas pasaste por ahí Pero a la caja son Ya mataste el y menos o qué pedo Se ríe en la caja gente Ya mataste el y menos No, el maje está hackeando Mira ve, mira como me... ¿Qué? Ah, el maje está malísimo papi Ya lo tiró esteban, ¿cuál es la mierda? No, ese es de la izquierda, maje Los que están acá, al otro lado, donde Mendoza El mes está hackeando El mes está hackeando El mes está perdido Ya, este maje tiene algo, maje El maje está hackeando, está hackeando El de... El de... El de Scream, el de Scream El de Scream Ah, amigos Sí, está hackeando Porque ya te quería que me sumé Me di un pijazo, maje Viene perre, mira, escuchando Ay, perder el tiempo es más rato de mierda Perdi, aquí estaba, aquí estaba No, y yo, ¿qué hago? Si me bajó con la bomba, en mi otra vez Si, wey, si estás aquíendo, wey No, 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 ya lo he quedado, no lo he quedado Si, wey, la confronta, wey Si, salgámoslo, maje, la partida, salgámoslo Mira la alarma que anda, perdi ¡Ajá! ¡Oh, y se aceleran, jodito! Mira que me, me, me se me llamó No, viste que me volte a tirar la bomba en mi, ahí enfrente Mi compañero ha entro el gulag Suiva, ganarágan el depósito Esteban, pull de sal, bro Mi compañero retallando a la A.O. que rata de mierda es más what ese güey está chido ese güey vuela me subió a mi arriba te digo güey va por el medio ese güey golpeaba y se subía güey ahora van a ver güey así me jodió a mi madre me padecí a perry me subió a donde estaba yo al par mío el hacker iba apuntando a ver donde se tiró a boli quiero ver sus hacks güey por donde está güey por fin güey no pero ese güey se movía se movía demasiado no pero ese güey se movía demasiado rápido güey pic me mató a mí güey no a mí me mató hasta acá güey te digo oh andate despacito despacito ah ahí hay en pique güey ahí hay en pique ahí están disparando oh si ahí está arriba 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 ajá aquí hay un aire un ratito un aire un ratito para ver a ver si es él te va a dar el aire está abajo güey ahí se tiró güey pero no sé si es Es ese wey, si, si, si Oh, ya andan todos creo, hackeando, pero no joda Mira, así, ajá, ajá wey, sí Como avanza wey Golpeando, tiene que golpear para avanzar, mirá Los otros, a ver, el otro lleva 8 El otro no está hackeando, hay uno que no está hackeando Solo es Ghostface, creo, bueno, no, porque el que estaba hackeando era Ghostface, el que me mató a mí Perrin, pero el de la AK, lo jodí yo, ese man no está hackeando, no creo que esté hackeando Si, eran, eran dos que estaban hackeando wey Es este, son dos, mira, kill me Son dos, el verde, el verde y el sniper No, no, esto es el verde, el sniper y el 8 El verde, ajá Ese me mató Bueno, sí, el verde sí, el azul, ¿no? El verde y el azul, ajá, porque el otro fue que lo tiré yo Cero estos mangas Ojalá que le quitaran los hacks, por pendejo Oh, y el otro también, mirá wey Joda, Perry Todos Bueno, el tercero, todos Sí, mirá wey No, le salió una suerte, es una WhatsApp yema No, pero del aire, majé Oh, el tercero, majé El tercero, majé El tercero, majé El tercero Creo que son los tres, majé Porque no me han tenido una azul Y dos, tres, maé Oh, oh, le fallaron, le falló el aimbar a este güey, fuck, cállselo chingan güey, fuck, no, 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 le habían, le habían, le falló el aimbar güey, apuntó a uno bien lejos güey, cállselo chingan, qué colorcillo, andan esas armas, de oro güey, cómo no pueden andar más, es porque les quitan la cuenta, mira güey, cómo, qué cerdos, tómalos, lo peor, lo peor, güey, eso sí es nuevo güey, No, beta, venga, 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 venga. A quién está viendo ustedes güey. La AK, ajá, sí hombre, uh, este güey, puta, más reportado, por perra. ¿Cuántos lleva ese güey? 8, 6 Este güey 17 Lo sacó de ahí A ver, a ver, a ver Y otro más que perrillo Mira el otro perrillo Está mirando 6 personas del azul Oh no, del azul ya está bien Están menos joven Es una competencia El anti-cheat ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el anti-cheat? El ricochet Esto lo funciona para algunos hackers Güey, que rápido se mueve este güey Ah, así lo iba haciendo este maje Cuando me subió mi perrillo Un tijazo de la aceleración que le dio No, y si le hace así Se mueve güey, se sube que diga Por eso, así que el iba, si Máje, le estoy viendo que yo le di güey Que estoy disparando abajo Y el solo hizo así, apareció al par Mío, yo todavía apuntando de abajo Dale, dale, dale Esto es daño Esto es daño No se lo dan a él, ves que basura Se lo robo el otro con la cara Mira No se lo dan No se lo dan No se lo dan Ay güey Te voy a seguir reportando Vaya, para que nadie ve El anaranjado El azul y el verde A ver, a ver, a ver Mira, mira, a ver Todos los perros se atendieron Les ando ayudando, mirando el camino Para andar por ahí, hasta ahí Está viendo que el hacker ya mejor ha salido Uy, mira, mira, mira Mira, 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 mira A ver si hay más de hacker, el perro que estaba largo Y le pegó toda la pala, no joda Los voy a tirar, a ver Está lejos Está lejos Para que le pegue todas las balas así de cien We're in the safe zone, watch for enemies Este es mal y aquile disparó, mal y aquile disparó Y aquile disparó Se a la la mamá El tipo de arrests y no hay Targeteans O sea onymous ¿Por qué ni eso puede ser el mage? Ah, porque yo no entiendo, estos mages tienen hacks, y por qué están todos juntos, y ya saben dónde están los mages. ¿Verdad? Ah, después de las que ni brincar ahí puede ser más, y podía más. Si hubiera hacks más, uno a cada lado, para qué puto van a andar todos juntos, ya saben dónde están todos. Pero es tan aburrida las partidas así. ¿El morado también está hackeando o qué chingados? No, no, no está hackeando, se vinieron verga, mira, dos hackeados. Ya solo faltan diez personas, o seis personas. Hay que reportarlo también por cómplice. Sí, este más es Slayer perrín. Por eso le reportan las cuentas a ese pendejo Slayer. Yo creo que por eso ha de haber estado jugando con algún hacker o Slayer. Claro. Ya este va a estar más perdido que la cabra, ¿no? Mira a ver. Mira a ver, no va a poder subirme. Oh, sí. Con mis dos kills y mi win, es decir, el, el, este más demorado, el perrín gano suficiente. Todo lo cual pasa un mil. Dos equipos, siete personas, cuatro, dos, tres, tres personas más, ¿verdad? Y cuál es la cagazón de ese mal? Tienen que estar disparando a la puerta. ¡Ya me pongo! Peor se mató aquel, mira el perrín, el que está rindiendo. Toma, toma de tele, vamos a darle mierda. Ya me paro. ¡Gracias! ¡Gracias! Descubrir ¡Ah ¡geria! ¡Esperando güey! Creo que es mi madre No, 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 no. No, 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 no.